Buenos días a todos. Vamos a empezar otro plenario que sabéis que va a versar sobre cómo implementar la economía circular desde las instituciones donde queremos que se fomente y se tome la iniciativa. Pero antes de eso, vamos a poner un vídeo con el saludo de Aurelí Marichal, que es la directora de la Fundación Verde Europea, que cofinancia la Univerde y que quiere saludarnos. Buenas tardes a todas y todos. Me llamo Aurelí Marichal, directora de la Green European Foundation o Fundación Verde Europea. Bienvenido a la Univerde que organizamos con la Fundación ECO. La Green European Foundation es una fundación de hábito europeo que está financiada por el Parlamento Europeo. Somos parte de la familia política de los verdes, pero tenemos independencia en las actividades que organizamos. Nuestro objetivo es de europeizar los debates europeos, pero también de fomentar las participaciones de los ciudadanos en los debates europeos y de fomentar una democracia más fuerte en la Unión Europea. Trabajamos con más de 20, 25 fundaciones en Europa, como la Fundación ECO, y juntos organizamos seminarios, debates y conferencias. Y también conectamos la gente junto, o sea, activistas, jóvenes y actores verdes que quieren construir una Europa, una otra Europa, juntos. Vais a ver que tenemos también publicaciones y libros que podéis encontrar aquí en la Univerde o también si vais en nuestro sitio web. El tema de este Univerde, la economía circular y el cambio de modelo, es uno de los más importantes temas en Europa hoy día y seguramente en los próximos años. Y a todos sabemos que necesitamos otro modelo. Sabemos que estamos enfrente de crisis y cambios en todos los lados de la sociedad. Hay que buscar soluciones que combinan una socialidad muy fuerte con bienestar y seguridad por todos y también nuevas formas de prosperidad. La economía circular, que está desarrollada a un nivel europeo, pero también en varios países, es una de las soluciones. Pero hay que tener cuidado que no se cambia en otra versión del capitalismo verde. Así que espero que estas juntadas de trabajo sobre este tema, os inspiráis y os dais nuevas ideas que podéis aplicar en los ciudades y de bienes, que disfrutéis también y ojalá que yo podré estar ahí con ustedes la próxima. Bien, después de escuchar el saludo de la Fundación Verde y del interés que muestra por este tipo de iniciativas de economía, ayer mismo escuchamos en las plenarias las diversas iniciativas que hay, economía del bien común, economía verde, economía de cuidado. Hay muchos tipos de economía. Lo que yo creo que debe salir bastante claro de esta jornada es que cualquier, sea la economía que sea, economía alternativa que se enfrente a la economía neoliberal, debe de cerrar los ciclos. Eso es lo fundamental. Y el planteamiento que se entiende desde la economía circular es cerrar esos ciclos imitando a los ecosistemas naturales que son los que no desperdicen absolutamente nada. Lo que es un residuo para una especie es un recurso para la siguiente. Y se cierran todos los ciclos, tanto los ciclos del agua en la biodiversidad. Entonces, el planteamiento es empezar con un esbozo sobre la economía circular que nos lo va a dar Verónica. Verónica Kuchinov, que es emprendedora, fundó la primera empresa que se llamaba Cicla en 2004, especializada en productos reciclados y gestión innovadora de los residuos. Es también cofundadora de Simbiosis y responsable de proyectos sobre aplicaciones industriales. Presidenta de la Comisión de Energía y Recursos del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña y presidenta del Congreso Internacional Rural. Vamos a empezar por ella y después, desde las distintas instituciones ciudades, donde tenemos voz y donde se nos conocen las iniciativas que se van a llevar a cabo, desde el ámbito europeo, con Florén, el ámbito autonómico y finalizaremos con iniciativas que se están poniendo ya en marcha desde lo local. Así que, sin mal, pasamos la voz a Verónica. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. La verdad es que es un placer. Y, nada, felicitaros también por esta iniciativa que estáis haciendo. Ya me he visto. Felicidades, simplemente. Yo quería, lo que quería hoy era explicar mi experiencia, ¿no? Compartir mi experiencia en temas de los años que llevo trabajando en eficiencia de los recursos en industria, en proyectos de simbiosis industrial, para explicaros cómo vemos, los que nos dedicamos a estas cosas, el papel que puedan tener las administraciones locales en el apoyo hacia la transición en esta economía circular, ¿no? El gran papel que puedan tener. Ayer, ayer le preguntó que cómo se aplicaba la economía circular, ¿no? Porque es muy bonito la teoría, pero dice, bueno, vamos a ver en qué caso se aplica y cómo, ¿no? Qué es lo que se puede palpar. Y la verdad es que se ha preguntado en el millón, ¿no? Yo lo que diría, y resumiendolo mucho, es que la economía circular se podía aplicar en dos grandes escalas. Y digo que estoy resumiendo muchísimo, ¿eh? Una cosa es aplicar la economía circular a nivel de empresa privada, ¿no?, individualmente, como lo podrían estar haciendo, pues, empresas que son las que están figurando como ejemplos en todas partes, ¿no? Philips, Recoge, todas estas empresas que empiezan a dar servicio en lugar de producto, ¿no? Por ejemplo, Bosch, una empresa de fabricar lavadoras, que ya no vende lavadoras, vende lavados. La lavadora en tu casa no es tuya, simplemente pagas todo el trabajo. El hecho de que esta empresa no sea propietaria, digo, que la empresa sea propietaria de la lavadora, hace que ya se encargará de que la lavadora se ture lo máximo posible, que sea fácil, desmontable, reparable, y apuntará, hará contratos específicos con aquellas empresas para reciclar los productos y recuperar materiales para volverlos a utilizar en su producción, etcétera, etcétera. Lo que hace es ser eficiente, mucho más eficiente porque es suyo. La otra es a nivel de ecosistema industrial, y es lo que se llama la simbiosis industrial, que es la aplicación de estos conceptos, pero a nivel del tejido industrial. Ver no solo las empresas individuales, sino que interrelacionales entre ellos formando parte de un ecosistema. Es como subir el zoom de la película y mirar las notas desde arriba diciendo, ostras, aquí hay todo este grupo de empresas que se parecen a estas de aquí. Y no solo que hay empresas, sino que, oye, además aquí hay un bosque, y hay una piscina municipal, y hay una gente que trabaja aquí y se tiene que desplazar hasta allá. Y vas haciendo una película de todos los recursos que pueden haber en un territorio. Es la visión territorial. Y es lo que voy a hacer énfasis ahora en el papel que las administraciones locales tienen para desarrollar este tipo de proyectos de simbiosis industrial y gran, las más ventajas que hacen lo que es el desarrollo territorial. Ayer también vi que todo el mundo hablaba de bosques, y me gustó mucho, así que ayer por la noche incluí también. Bueno, esta es un ejemplo de Rolls-Royce, que son de empresas estas como lo que he dicho de Bosch, que hace años que decidió que no vendía motores, sino que vendía obras de vuelo. Y eso cambió su relación con las compañías aéreas de una manera drástica, que hace que tanto ellos, los de Rolls-Royce, como los de las compañías aéreas, hayan ahorrado muchísimo en costes de gestión de motores. Pues yo también quería meter una foto de bosque, porque es que además me parece que es verdad, es decir, todo esto nace de aquí. En un bosque, como se dijo ayer, no hay residuos, la energía constantemente fluye, toda viene del sol, ¿no? Y además, cuanto más diversos el ecosistema, más rico, más crece. Pues hagamos que nuestras industrias formen parte de un ecosistema, en este caso industrial, y enseñámoslas y favorezcámoslas para que ayudemos a que colaboren, a que aprendan a cambiar los modelos de negocios para que el intercambio de estos recursos sean posibles y sobre todo sean económicamente viables. Lo que está claro es que cuando una persona ve esta fotografía, todo el mundo ve que es un residuo, ¿no? Que es todo aquello que nosotros nos deshacemos cuando ya no nos es útil. Pensemos que estamos tirando el 60% de todos los recursos que consumimos, el 60%, viviendo en un planeta con recursos limitados, en los días contados. Esto tiene problemas sanitarios, tiene unos, necesito una gestión controlada, con lo cual unos costes. Lo que tenemos que hacer es intentar que estos residuos se conviertan en recursos, ¿no? Para ello hace falta cambiar las reglas del juego, ayudar a cambiar los modelos de negocio, no como los abusos, sino diferentes, que son los que se basan en la economía circular, ¿vale? ¿Qué es la simbiosis industrial en el fondo, no? Cuando hemos visto todo esto? Pues no deja de ser una estrategia empresarial y lo que busca esta estrategia es hacer que empresas tradicionalmente separadas, trabajando separadas, aprendan a trabajar conjuntamente identificando oportunidades de negocio. ¿Dónde están esas oportunidades de negocio? Básicamente están en dos sitios. En uno, en la provisión de recursos, busquemos producciones innovadoras a la provisión de recursos y busquemos la valor añadido a los recursos sobrantes. Proyección de recursos. Pues cuando una empresa que tenga problemas porque la volatilidad de precios, ¿no? O lo que siempre se dice, la escasez del material, vea que tiene un material, una empresa que tiene un plástico ABS de mucha calidad, ¿vale? Y que su precio en el mercado es altísimo, pues a lo mejor se plantea buscar relaciones diferentes con sus clientes para recuperar al final de uso ese material y volverlo a incluir en su proceso. Se aprevisionan esas materias primas de una manera diferente. También contactando con empresas de transporte para que hagan viable toda esta logística inversa. Esa es una manera diferente de aprovisionar de materias primas. El baño ha leído a recursos sobrantes. ¿Cuántas empresas sabemos que generan materiales valorizables, pero que son en pequeñas cantidades y que individualmente no valen la pena? No sale rentable el valorizarlo y hacer cualquier otra gestión que no sea contratar un gestor que se lo lleve. Pero esa empresa, que a lo mejor genera 8 toneladas al año de un plástico, si se junta con otros vecinos suyos más o menos cercanos, a lo mejor juntos ya tiene 500 toneladas de pise plástico o asimilables. 500 toneladas ya hace que sea rentable, pues que a lo mejor venga incluso un gestor de residuos y se implante en la zona atrayendo inversión y recupere esos materiales. Y si puede ser incluso devolviéndoselos a sus generadores. Y si no, valorizándolo y metiéndolo en la cara. Este tipo de soluciones son las que también proporciona la asimilosis industrial. Lo que es verdad es que las empresas españolas han hecho un cambio brutal en los últimos años hacia eficiencia, son muy eficientes en la gestión de recursos, pero individualmente a la que salimos del individuo, de la empresa, pierde la eficiencia. Y es ahí donde trabaja la asimilosis industrial. Hay un estudio de la Universidad de Barcelona que dice que si la eficiencia de la empresa española está alrededor del 95%, individualmente, cuando pasa polígono industrial, no digo las cifras exactas, pero son del orden, pasa al 80 y algo, cuando pasa al municipio es del 70 y no sé cuántos, en orden de país estamos al 45% de eficiencia. Con lo cual, ¿qué pasa con todos estos recursos? Son que necesitan de la colaboración de empresas para hacerse viables y como no hay nadie que lo haga, no se hace, se pierden. Y es ahí donde trabajamos. Esto es un típico esquema de un ecosistema industrial. Esto es en Suecia, pero ilustra lo que serían las relaciones que hay entre las industrias. Aquí, en este caso en concreto, como pasa en muchos casos de polígonos en Suecia, en los nortes de Europa, el centro siempre está en centrales térmicas, centrales térmicas o incinerados de residuos, que lo tienen muchos. Pero sea como sea, la relación no solo entre las industrias, sino con el municipio, veis que arriba de todo está el municipio, el municipio es el gran consumidor, por ejemplo, del calor que da esta planta térmica, también es el que da un montón de residuos a las plantas de biogás, de tratamiento de residuos, también es el que proporciona el mercado adecuado para que los sistemas de distribución de calor sean rentables, porque son los propios habitantes. Y no son los habitantes, sino las instalaciones municipales propiamente dichas. Una piscina será un consumidor de agua caliente de un municipio, y así con todo. Pues esto hace que sea viable el tratamiento de toda una serie de recursos que si no, de esta forma, individualmente, saldrían del circuito y llenar para vertebreros. Os voy a contar unos casos de ejemplos de aquí, que yo me he encontrado personalmente, como ilustrando, para que veáis de dónde salen las necesidades y tal. En este caso, que es un caso de temas de innovación en materiales. Había una empresa especializada en corcho, que era especialista en prensas. Luego había una especialista en aglomerantes, en resinas, sabía muchísimo de qué resinas utilizar, y cómo, cuándo, y cómo. Y una empresa constructora, que tenía, entre otras cosas, que colocar un montón de pantallas acústicas para el tráfico en carreteras, como medidas de corrección de impacto ambiental. Había esta empresa que, cuando tenía que comprar las pantallas acústicas, las tenía que comprar a unos precios hiper mega caros, y que, además, venían todas de Dinamarca y tal. O, si no, eran de hormigón, que pesaban, pues, un horror, que casi pagaban más de transporte por carretera, por los camiones, que el coste total de las placas, ¿no? A todo esto había una zona en Gerona donde se acumulaban una gran cantidad de empresas dedicadas a la automoción y que, entre todas ellas, generaban una cantidad de tal de residuos que colapsaban el vertedero de Gerona. Y eran materiales, sobre todo, tipo, pues, el revestimiento de moquetas, ¿vale? Las moquetas de interior de coches, de las tapicerías, las bandejas traseras, todo este material era el más dominante, ¿no? Entonces, se inició un proyecto de investigación para transformar ese material, que, además, se utilizaba en plan acústico del interior del automóvil para separar cabina y motor, y dice, no está, si funciona para temas de acústicos en coches, ¿por qué no puede funcionar para temas acústicos en otro lado? Entonces, se hizo un proyecto de investigación en el que estas tres empresas colaboraron juntas, juntamente con el generador de residuos, para desarrollar este producto. Producto que, al final, sale en mercado, consume una cantidad de residuos, que son los que os ponéis aquí, hace que la empresa que está fabricándolo pueda competir con los muy, muy bajos precios que tiene el hormigón, que es muy difícil trabajar con cosas que se producen a gran escala, pero gracias a que, como era un residuo, no tiene precio, pues puede competir en mercado, ¿no? Aparte, naturalmente, de todo el valor ambiental y de certificación que tiene esto, ¿no? Y la parte de comunicación también fue muy importante, porque era como devolver el coche a la carretera de una otra forma, ¿no? Porque cuando se acababan los residuos postindustriales, se iba el postconsumo a los desballestadores de automóvil, y se cogían también restos de moquetas de desballestadores de coches. Con lo cual, en el fondo, era devolver el coche a la carretera. Importante el tema del storytelling que hay detrás de cada producto, porque la gente entonces dice, cuando estás comprando esta pantalla, no solo compras una pantalla que te sirve, sino que, oye, hay el esfuerzo de varias empresas al detrás. Todas las plantas que compras son residuos que no van después a vertedero, etc. Y esto es importante que la gente lo sepa, porque entonces, cuando dirán, ostras, vale. Otro caso es este de Carlos Penedes. En este caso es un ejemplo de tratamiento conjunto de residuos. Aquí se unen cuatro pequeñas alcoholeras y dos productores de vino. ¿Vale? Fesionético 2.0. Estos dos generaban tal cantidad de residuos de... y cada uno se los... de las prensas de vino y tal, ¿no? Cada uno se lo estaba tratando por separado y cada uno intentaba hacer recuperación de alcohol por su lado. Hasta que vieron que ni uno ni el otro sobrevivían, y sobre todo las pequeñas alcoholeras no daban abasto. No podían hacer frente a las inversiones que requerían para poder competir en el mercado. Por lo cual, al final, se unieron todas. Se unieron todas y ahora están haciendo el tratamiento conjunto. Es como ministra. Tienen las vinícoras, tienen el tratamiento asegurado. Las alcoholeras han tenido dinero para hacer las inversiones y permiten, además, hacer un montón de cosas más. Están haciendo instalaciones totalmente autosuficientes en energía. Están haciendo este tránsito de masa, temas de placas solares, lo están automatizando y convirtiendo en ESMAD, etcétera, etcétera. Uniéndolas a las fincas agrícolas. Está pudiendo desarrollar negocio. Y la otra es una atracción de inversión. Está claro que la unión atrae. En este caso, había una productora, esto está en la tierra, de internacional de nitrógeno y etanol, con una cantidad de emisiones de CO2 bastante potente. Entonces, también tenía vapor residual. Lo que permitió esto, poniéndolo en valor, lo que hizo el municipio es poner en valor, que es un programa de desempeño industrial, este tipo de recursos sobrantes que, mientras tanto, tenían que pagar. Era un problema ambiental. Lo puso en valor y, al final, detectaron tipos de empresas a las que podía interesar. Fueron a buscarlas y, al final, encontraron una de invernaderos que utilizaba el calor residual para que crecieran tomates allí durante todo el año y, encima, inyectaban el CO2 en tierra, con lo cual aumentaba el rendimiento de las plantas. No solo atrajeron la inversión de esta empresa en ahí, sino que crearon puestos de trabajo. Y se deshicieron de dos recursos que, hasta entonces, era un problema ambiental y económico. En un municipio es un factor clave en todo este juego de simbiosis industrial. Primero porque, como ciudad, como él, concentra un montón de recursos, y no solo los de las industrias, sino también los municipales en sí. No sirve nunca de todos los residuos y los consumos que hacemos como individuos. Hay un entorno favorecedor de negocios, es decir, hay polígonos industriales, hay economías económicas. Y todo esto constituye un sistema urbano. Sin el uno, sin el otro, no tiene sentido hacer nada. Hay que utilizar los tres a la vez. ¿Por qué es importante el tema del municipio? Porque siempre se necesita un líder. En todos estos proyectos siempre salen barreras, siempre salen cosas que te atrabancan. De eso estás aquí, hay esta reglamentación. Que una reglamentación que era súper válida en su día cuando se hizo, a lo mejor que se hizo no sabiendo que podía haber otra casuística. ¿Por qué no se puede cambiar? Si la administración está dentro de todo este proyecto, es mucho más fácil trabajar en cambiar regulaciones, modelos, etc. Naturalmente también pueden promocionarlos, proveer financiación. Es mucho más fácil si está en la administración local metido en un proyecto para decir Oye, necesitamos un banco de pruebas. Ah, pues mira, utiliza este para aquí. Que si no, o sea, vete tú a ver dónde puedo hacer yo un banco de pruebas. Es importantísimo el papel. Luego lo veremos si me da tiempo acabar de explicaros un par de ejemplos. Experiencias de simpiosis industrial a nivel internacional hay muchísimas. ¿Vale? Muchísimas. Digamos que aquí lo que he destacado son el típico ejemplo de simpiosis industrial que según uno lo ha habido de Calmingburg. ¿Vale? Y luego el programa nacional británico de simpiosis industrial. Ya no es de ciudad, es de país. En Calmingburg... ¿Qué tanto me queda? Un poquito. Vale, pues no voy a explicar el proyecto de Calmingburg, lo explicaremos después. Solo voy a decir que gracias al proyecto de simpiosis industrial en Calmingburg, no solo se logró solventar un tema ambiental y económico, sino que socialmente la ciudad ha creció. ¿Por qué? Porque crearon todo un turismo industrial alrededor del proyecto, atrayendo a congresos, esto animaba también al tema de los hoteles, al tema de los restaurantes, turismo. Y segundo, que además propició que la universidad de la ciudad creara una titulación específica, con lo cual también contribuía a la sensibilización global de todo el resto. Pues están como líderes en todos estos temas, ¿no? El programa nacional británico, y aquí simplemente voy a poner un ejemplo... Nació del impuesto del vertedero, es decir, aumentaron los impuestos de vertido, y con ese dinero lo que hicieron fue apoyar proyectos de desarrollo de tecnologías más sostenibles, ¿no? Entre ellas estaba este desempeño industrial. Ya llevan como diez años trabajando, ahora son ocho, ahora son diez, son diez. De cada euro que invirtió el gobierno, al final recupera nueve, en forma tanto de directos como de indirectos. Por temas de los que no se han tenido que pagar como país, puestos de trabajo no perdidos, con lo cual seguridad social que tienes que pagar paradas, etc. Todo esto, de cada euro, nueve. Es rentable. ¿Qué se necesita para implantar un proyecto de desempeño industrial? Tiene una fuerte voluntad política y, naturalmente, interés empresarial, ¿no? Aquí lo único que hay que decir que, aparte... Otra cosa de los que se necesita es una tercera parte mediadora, un promotor. Si no hay alguien que tira del carro, siempre no funciona. Esto es como en un grupo de amigos que quedan. Si quedan es porque siempre hay alguien que llama al restaurante y reserva. Si no, muchas veces ni quedaríais, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo. Es decir, todo el mundo, una empresa y otra. Ven, ostras, sí, tendríamos que hacer esto. Pero el día a día se te olvida. Si no hay alguien que dice, oye, has llamado al otro, pa, os he montado en la reunión para mañana. Y os he invitado aquí al gestor de residuos que os va a solucionar el problema. Ah, vale, perfecto, pues voy. Si no hay esta persona, estos proyectos no salen. Y muchas veces esta figura la puede liderar el ayuntamiento. El ayuntamiento o alguna asociación local. Tienen que ser las acciones locales. O son las asociaciones empresariales o son cualquier otro tipo de administración. Pero local. Tienen que ser de allá. Que conozcan a la gente, a los empresarios. Pero tiene que ser alguien que promueva. Si no, no funciona. Simplemente, ya acabando, comentaros que en Cataluña ya estamos ya, hemos empezado el proyecto piloto de Sembiosis Industrial en Cataluña, en Manresa. Hace un año que estamos en marcha. Y aquí lo que lo promocionó naturalmente el ayuntamiento de Manresa. Como es piloto en Cataluña, también intervino la Agencia de Residuos de Cataluña, por parte de la administración. Y intervinieron directamente las diputaciones, interesantísimo, porque eso se tiene que reproducir. Y luego el consorcio de tratamiento de residuos. Porque concentra una cantidad de recursos esos lugares, los gestores de residuos municipales, sobre todo. El Centro Verde, ¿no? Todas estas cosas que son importantes de que estén involucrados, ¿no? Y solo para acabar, comentaros que lo que hacemos aquí es coger toda la información disponible de las empresas que hay distribuidas por aquí. El ayuntamiento tiene muchas. Las declaraciones de residuos tienen otras. Los de Hacienda tienen otras. Las cogemos todas y las ponemos juntas. Y de con esto, lo que nos permite es... Bueno, nosotros trabajamos con una plataforma que gestiona datos, en los que nos permiten... Para cada empresa, por ejemplo esta, la reto rojo, nos puede decir, mira, en papel y cartón tienes cuatro sinergias potenciales, ¿no? Estas cuatro sinergias potenciales. Si apretas el cuatro, al final te sale qué industrias son las con las que tendrías algún tipo de sinergia. ¿Por qué? Porque previamente hemos introducido estos datos, ¿vale? O sea, empresas que o tienen el mismo residuo que tú, o a lo mejor utilizan una materia prima que podría ser tu residuo parte de ella. Entonces, tú sabes, las pruebas... Pues si estás dos calles más allí, porque tienes un mapa que te lo dice, ¿no? Todo con esto lo que nos permite es identificar oportunidades y poner... Para poder poner en contacto estas empresas, ¿no sabíais vosotras que estabais haciendo más o menos lo mismo? Pues mira, con este sí, pero con este, con este, con este no. Oye, pues conoceros, ¿vale? Y entonces, lo que hacemos también actualmente es estas sesiones de trabajo con los empresarios para que identifiquen estas oportunidades. Son talleres muy creativos, tipo los que habéis estado haciendo estos días aquí, en el que no solo sale la oportunidad que a lo mejor nos hemos identificado, sino salen millones más, muchísimas más, ¿no? Y es muy divertido. Bueno, esto sería otro mapa. Y simplemente concluir que esta colaboración en simbiosis industrial no aparece espontáneamente, siempre hace falta alguien que lo promueva, ¿eh? No es inmediata, estamos hablando de una transición, con lo cual no esperemos resultados mañana, sino esperemos resultados dentro de cinco años. Es importante concentrar datos de industria, no hay datos de industria. Los supermercados saben la hora, la edad y la franja de, ¿no? Cuántos pasos damos dentro del supermercado para contemplarnos y no tenemos información sobre industria. Se necesita un proactivo, ¿vale? La figura esta del amigo que llama en reserva el restaurante. Y, por lo tanto, un periodo de arranque, una inversión inicial. Es por eso también que la administración local puede jugar un papel importante, arrancando el proyecto. Una vez que arranque, después es sostenible económicamente y lo utilizan después las empresas para decir, ya lo cojo, es mío. Pero hace falta alguien que lo arranque. Y ahí es el gran papel que tiene la administración local. Para acabar, simplemente anunciaros que estamos trabajando en estos conceptos a nivel de ciudad y economía circular. En Barcelona, en noviembre, se va a celebrar el Congreso, el Circular Economy European Summit, a la cual, pues, estáis todos invitadísimos a venir. Si no podéis venir, también estarán con los de la Ellen MacArthur Foundation, ¿vale? Y os pasaremos información, si queréis. Gracias. Estaremos atentos. Gracias. 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 Bueno, después de que Verónica centre el tema, también como lo ha hecho, nos ha dado una idea más que solvente sobre la cuestión. Una cuestión importante es la idea de residuos. Empezamos a tener otra visión distinta de lo que es un residuo y un recurso. Y ahora vamos a empezar la ronda de la representación en las instituciones, empezando por la europea. Florén no necesita presentación para nadie, seguro. Sobre todo, resaltar su figura como activista y gran comunicador y divulgador de todas las ideas. La Comisión Europea participa, además, en muchas plataformas como las de decrecimiento, de defensa de viviendas dignas. Aparte de tener bastantes libros divulgativos sobre temas relacionados con la ecología política, el decrecimiento y todas esas cosas. La Comisión Europea, sabemos, además, que en diciembre del 2015 adoptó un paquete de medidas, creo, que espero que nos las cuente ahora Florén en qué van a consistir o cómo se pueden implementar. A mí hay unas preguntas que me surgen cuando leí una hoja informativa de la Comisión Europea que decía que impulsará la competitividad mundial y que fomentará el crecimiento económico sostenible, hablando de crecimiento, y que creará nuevos puestos de trabajo. La competitividad mundial, o sea, desde Europa, ¿cómo podemos afrontar la recirculación de materiales? Porque Europa se nutre, fundamentalmente, muchas materias primas vienen de otros lugares, de otros continentes. ¿Cómo se va a gestionar eso, el paquete de medidas? Bueno, Florén, espero que nos lo aclare. Muchas gracias, Carmen. No os preocupéis, hoy no tengo ningún reo para nadie. Yo no sé, a nadie tampoco. Vamos a aceptar el contenido. Es verdad que cuando hablamos de... ¿Se oye bien? Cuando hablamos de economía circular, pues eso, desde luego, nos recuerda a todos los debates que tuvimos sobre el desarrollo sostenible o la economía verde, desde luego. Porque si es inquieto y dice el concepto de cómo lo llena, pues obtenerá unos conceptos muy diferentes. Me imagino que todos nos acordamos de Repsol, que hizo los comerciales y una de las publicidades más interesantes sobre el desarrollo sostenible, mientras iban a los países del sur sin respetar sus propias reglas en el país del norte, y además nos mandaban barcos hacia prospecciones pituríferas en Canarias. Todos recordamos también la economía verde, es decir, no es lo mismo la economía verde vista desde ECO, por supuesto, que somos gente que entendemos esto como justicia social y ambiental, y al mismo tiempo tenemos a gente como en COP21, la comer climática. Yo también me cursaba con gente que nos decía que la economía verde, pues, podía ser también un carbón limpio. Un carbón limpio, que no sé qué es, pero había el carbón limpio. O, por ejemplo, cuando estamos en el Parlamento Europeo, después del escándalo de Volkswagen, pues que tenemos así grandes productores de automóviles que nos venían a ver, y nos decían que con su coche, pues, casi el aire era mejor después de haberlo utilizado, mejor que los aires del pico de Perrénio. Vamos, llegamos a definiciones muy diferentes de lo que es un concepto. Porque no tenemos que olvidar que detrás de cada concepto tenemos, primero, una lucha de poder, y, segundo, una lucha por llenar de contenido el significado. Son conceptos dinámicos. Y, por tanto, cuando hablamos de icono circular, también tenemos que ganar la batalla de la hegemonía por este concepto. Eso lo voy a explicar de forma muy concreta por lo que está pasando en Europa. Porque lo que tenemos en Europa entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, en este caso, es una lucha de poder y una lucha por la hegemonía de este concepto. Tenéis que ver el proceso que hemos seguido para llegar a este paquete de medidas. Tampoco es definitivo, tenemos un paquete de medidas, pero que se tiene que trabajar ahora mismo con el Parlamento Europeo. Primero, en 2014, presenta la Comisión Europea un paquete de medidas que nos parece, por ejemplo, verles, bastante flojo. Empieza la nueva comisión, la comisión Juncker, esta gran comisión que les encanta. La comisión Juncker dice, vamos a retirar este paquete. Vamos a retirar porque nosotros estamos a favor de lo que llaman ellos la Better Regulation. Es decir, hacer una mejor regulación. Porque nosotros entendemos con hacer una regulación a la baja. Conceptos diferentes. En base a esto, ellos no se mueven ni una pica. Dicen, vamos a tratar algo mejor. Vais a ver, vamos a mejorar muchísimo la propuesta inicial del comisario Potosni de 2014. El Parlamento Europeo no está de acuerdo. Le parece una bajada de pantalones. ¿Qué hace? Presenta por su parte un uniforme de iniciativa propia. En este informe pone topes, pone ambición. Algunos meses más tarde, en diciembre de 2015, llega el nuevo paquete de medidas. Que como lo esperamos nosotros, no es que sea mucho mejor que el paquete de 2014, sino que es mucho peor. Eso es la primera lucha de poder. ¿Quién lidera la economía circular en la Unión Europea? La Comisión Europea como brazo ejecutivo o el Parlamento Europeo como representación de la ciudadanía. Segundo, la pregunta de la lucha de poder que tenemos que hacernos. ¿A quién beneficia el crimen? Por supuesto. Es como el TTIP, este famoso Tratado de Comercio de Inversiones que nos tiene en el colar. Pues aquí tenemos esta pregunta. ¿A quién beneficia la economía circular? ¿A las grandes multinacionales o, para lo que llamamos, los small businesses, las pequeñas empresas? Y aquí se puede llamar como la lucha entre el Fairphone y el iPhone. Aquí tenéis un Fairphone, por ejemplo. Tenéis el Fairphone, lo abrís. ¿Y qué tenéis dentro? Vais a ver que se puede abrir. Luego no os preocupéis, ¿eh? Esto, todo es desmontable. Todo se puede reciclar y se puede reutilizar. Tenéis un problema, vais a cambiar la pieza y tenéis el mismo teléfono que sigue funcionando. Y todos los materiales provienen de zonas sin conflictos de sangre. Y la gente ha sido remunerada de forma justa. Lo siento para la gente que tiene el Fairphone, pero no es el caso. Yo sé que hay unos cuantos. No os preocupéis, no vamos a pasar listo. Pero eso es la lucha entre a quién vamos a dar la pasta para este nuevo modelo. Bueno, a las grandes multinacionales que no cuidan la justicia social y la sostenibilidad ecológica. O lo vamos a dar a pequeñas empresas que realmente apuestan por otro modelo de sostenibilidad, de ecología, de democracia también y de justicia. Lo tercero también es cómo llenamos esto de contenido. Y aquí tenemos una lucha tremenda con la inclusión europea. Porque detrás de esto también está todo el concepto de residuos y de cómo se utilizan los residuos. Me imagino que muchos sabéis que existe una jerarquía para saber qué hacemos con los residuos. Lo primero, según esta jerarquía, es la prevención. Luego reutilizamos, luego reciclamos, luego lo mandamos a los vertederos y luego lo incineramos. Entonces, en el Parlamento Europeo dijimos claramente que lo más importante es, lo primero, la prevención de los residuos. No generar residuos es el mejor residuo que te podemos tener. Y lo segundo es reutilizar. Y en último término, vamos a reciclar y si hace falta el vertederos. Pero no nada de incineración. ¿Qué nos dice la Comisión Europea? Nada sobre la incineración. Es más, nos pone que lo importante es pensar en los residuos como factor energético. La misma lucha que encontramos en Oscario ahora mismo, por ejemplo, donde el PNV nos dice que lo más importante es la incineradora como miembro así para crear energía. Pues no, eso no puede ser. Un residuo, primero, no se tiene que crear. Luego tenemos detrás de esto también la idea de transición energética. Porque para nosotros lo más importante es pensar que este nuevo modelo energético, este nuevo modelo económico, puede crear muchísimos empleos. Muchísimos. Más o menos calculamos que la economía circular nos puede crear 3 millones de empleos en Europa. Eso tenéis que relativizar con ahí 20 millones de desempleados. 3 millones solamente en este sector de economía circular. Que no está mal. Y aquí tengo unas cifras para que veáis por qué tenemos razón. Los verdes nos hablamos de empleo y hablamos de ecología. Porque cuando decimos que empleo y ecología van de la mano, somos los realistas. Vais a ver. Me gusta esta cifra porque me parece muy alabra. 10.000 toneladas de bienes. Para reciclar esto, para utilizarlo luego, si lo vais a incinerar, 10.000 toneladas de bienes, vais a crear un empleo. Si lo vais a abandonar al vertiguero, 6 empleos. Reciclar, 100 empleos. Si lo reutilizáis, son casi 300 empleos. Entonces la pregunta es bastante clara. ¿Quién ha destruido el empleo a punta para esos últimos años? Con sus solterías productivistas y no liberales, son los que gobiernan. ¿Quién tenemos respuestas reales para crear empleo con justicia y sostenibilidad? Somos la gente que estamos aquí en esta sala. Entonces, eso lo podéis saber. Salir de esta sala con la cabeza bien alta, por favor. Porque las respuestas las tenemos y son clarísimas. Y esto, la Comisión Europea, os podéis creer o no, no lo tiene en cuenta. No tiene nada concreto sobre empleo dentro de su paquete. Nada concreto. Porque, tal vez, una cosa concreta no es lo de decir vamos a crear empleo. También se debe decir vamos a organizar la transición ecológica y justa para los trabajadores. Porque quien habla de transición justa quiere decir que hay sectores donde se van a destruir empleos, que es uno de los sectores más intensivos en energía y emisiones de CO2, y otros donde se van a crear muchísimos empleos. Pero eso se organiza. Porque si no se organiza, por supuesto, eso puede crear mucha frustración y problemas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en todo el tema de las minas de carbón. Las minas de carbón van a cerrar sí o sí. Eso ya lo sabemos. Pero a la gente no la podemos dejar tirada. Tenemos que organizar y pensar cómo hacemos para que esta gente pueda encontrar nuevos trabajos de calidad y dignidad. Y esto la Comisión falla totalmente porque no están pensando primero en los empleos de las personas, sino más bien en los beneficios de las grandes multinacionales. Luego el punto siguiente es que también la Comisión Europea carece de iniciar. Carece de iniciar totalmente. Si queremos ser realmente y tener el modelo de forma real, tenemos que poner unas metas bastante altas. Por ejemplo, el Parlamento Europea decía lo siguiente. Necesitamos reducir en 2030 el 30% de los residuos alimentarios. El 30%, eso es fundamental. ¿Qué dice la Comisión Europea? Pues nada. Nada. No dice la pregunta de nada. Esto es una falta de ambición. Y sabemos que, si tenemos una falta de ambición, no podemos conseguir nuestros objetivos. Y eso lo podéis ver claramente, por ejemplo, en el mercado de emisiones. El mercado de emisiones de CO2, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no funciona? Basiando los debates ideológicos sobre mercado o no mercado. Es que hemos puesto el precio de toneladas de CO2 tan bajo que, por supuesto, esta falta de emisión permite que los demás puedan seguir contaminando como querían y como lo hacían antes. Esto también, no te preocupes. Aunque son 10 minutos reales o ampliados. Pero, además, si queremos que estos objetivos ambiciosos se puedan cumplir, aquí tenemos que salir del marco de lo que vimos ayer, ¿no? De la RSC, RSE, de la Responsabilidad Social Corporativa Empresarial. Ya basta de voluntariado. Necesitamos marcos legales que impungan y que pongan claramente que tengamos que conseguir esos objetivos. Porque, además, estamos viendo claramente que si antes es voluntario, no funciona ahora mismo. Lavado de carga. Incluso cuando es legal. Ni lo cumplen como los doyos, por ejemplo. Pero eso, lo primero que tenemos que tener es un marco bien claro. Objetivos ambiciosos con marco legal. Y, al final, necesitamos indicadores. Indicadores que permitan decir, hemos cumplido los objetivos que teníamos. Y aquí, el Comisión Europea, no decía absolutamente nada. Cuando el Parlamento Europeo recomendaba, con razón, es que introduciéramos, por ejemplo, tenemos que introducir la huella ecológica dentro de los indicadores de éxito. Es importantísimo que entendamos que el PIB, por ejemplo, no es suficiente. No voy a decir nada. Nada. Necesitamos indicadores ecológicos para poder ampliar nuestra forma de entender el mundo. Entonces, podéis ver que, ahora mismo, tenemos una lucha abierta en el Parlamento Europeo. No sé cómo va a terminar. No lo puedo decir. Pero, ¿por qué es una lucha? Una lucha es una cosa que se juega. Tenemos que jugar. Y estamos jugando con los grandes europeos a mejorar lo que ha dicho o a enfrentarnos a la Comisión Europea. Porque, como os he dicho, es una lucha de poder. Es una lucha para saber quién va a llenar de contenido este significado, que está vacío ahora mismo. Si lo ganan ellos, van a ganar las multinacionales y va a ganar la economía lineal. Ni más ni menos. Otro nombre. Y si ganamos nosotros, va a ganar los pequeños, las pequeñas empresas, autónomos, cooperativas, y ganarán un sentido mayor de justicia social y ambiental. Y os puedo decir que vamos a llevar esa batalla para ganar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Estoy un poco decepcionada. Pensaba que el paquete de medidas de la Unión Europea era más ambicioso. Pero ha empeorado sensiblemente, según lo que dice. Una pena. Vamos a pasar ahora a la visión o qué se puede hacer desde el nivel autonómico. Tenemos a Julia Álvaro. Una persona vinculada a la comunicación, por lo visto, desde sus inicios. Promotor del Estatuto de Redacción de la Radio Televisión Valenciana. Y el primero que fue el primer estatuto que tuvo una radio televisión pública. Tengo entendido. Y que recibió el premio Libertad de Expresión por su combatividad en relación a la defensa de la libertad de expresión en los medios de comunicación. Él, esta hora, tiene responsabilidades en la comunidad autonómica valenciana. Y desde ese nivel nos puede trasladar lo que desde allí se puede hacer. Además, yo tengo especial interés en saberlo porque también estoy en el mismo nivel y me preocupa muchísimo el tema en Andalucía, que es de donde soy. Hoy hay abierto mucho frente en relación a los residuos y, por ejemplo, esta semana en la Comisión de Medio Ambiente tenemos pendiente una proposición no de ley en relación a las cementeras. En Andalucía hay ocho o nueve cementeras que tienen todas concedidas unas autorizaciones ambientales integradas para incinerar residuos como combustible. Y es una barbaridad porque además se recupera y se recupera poco, con lo cual se pueden tener unos niveles de incineración del 80%, que es una barbaridad. Y aparte de la contaminación del aire que eso supone, genera también muchos residuos sólidos, que son por cada, creo que por cada 100 toneladas, una tonelada de residuos. Bueno, vamos a ver qué nos puede contar, Julián. Bueno, yo lo que soy es secretario autonómico de Medio Ambiente del Gobierno de la Generalitat Valenciana y, por empezar, por donde lo ha dejado Florent, yo querría tener en cuenta o que se estuviera en cuenta un par de cosas. Es decir, ¿qué se puede hacer desde la administración en relación a todo este proceso en marcha de, digamos, supuesta sustitución o supuesto intento de sustitución de la economía lineal por una economía circular? Yo creo que lo primero que se puede hacer, se tiene que hacer desde la administración y, por supuesto, no siempre se hace, es luchar para ello. Porque esto no es una cosa que nos venga, digamos, que no es un terreno de juego limpio, sino que es un terreno de juego lleno de obstáculos donde se tiene que revertir un proceso histórico que está en marcha, que nada tiene que ver con los intereses que, de alguna manera, aquí estamos poniendo en circulación. Es decir, nosotros tenemos que tener claro, me ha parecido sugerente lo que decía Florent de la voluntariedad y no voluntariedad. Es decir, que cuando se plantea como posibilidad de éxito que las empresas tengan unos determinados comportamientos de atención medioambiental o de cambio de paradigma en sus producciones, de una manera voluntaria, estamos absolutamente condenados al fracaso. Y se entiende porque esas empresas, digamos, no tienen una relación de voluntariedad con sus trabajadores, por ejemplo, para las horas de trabajo que esos trabajadores hacen. Ni tienen una relación de voluntariedad con el cliente para que el cliente pague por sus productos aquello que el cliente quiere pagar. En cambio, sí que siempre plantean que sus iniciativas deben estar basadas en la voluntariedad y no en la imposición que supone una ley. Pero es que al final las leyes están para compensar el desiglibrio que hay entre el fuerte y el débil. Y ellos son los fuertes y nosotros somos los débiles. Por tanto, es absolutamente imprescindible que seamos capaces de hacer leyes en ese sentido que vengan a poner coto a la voluntad, digamos, absolutamente depredadora que tienen, porque en la depredación, miope si queréis, pero depredación, ellos tienen su emoción. Por tanto, aquí estamos en un terreno de juego donde están en disputa dos sistemas y tienen que ganar uno de los dos, es decir, no hay más. Y es evidente que a la larga vamos a ganar nosotros para entendernos, pero tenemos que ganar cuando la victoria aún sea útil y tenga, digamos, visos de poder durar en el tiempo. Entonces, yo creo que esta es la primera reflexión que se tienen que hacer desde lo que pueden hacer las administraciones. En ese sentido, la administración autonómica tiene un poder limitado. Nosotros también tenemos en Valencia dos potentes cementeras, básicamente, una es CEMEX y la otra es la FARC. Y claro, estamos luchando contra, digamos, las personas más ricas del mundo, es decir, los mayores capitalistas del mundo, en el caso de la FARC, gente que se atreve incluso a negociar con ISIS para que le respeten sus derechos mientras son capaces de llevarse por delante a todo el pueblo. Pero ellos negocian con ISIS como denunció, no recuerdo si era el de Figueroa o quien era el que denunciaba exactamente esa situación. Entonces, esos son por los que nosotros tenemos el negocio. Nosotros también, en el tema de las cementeras y en todo el tema de los procesos de evaluaciones ambientales integradas, también tenemos muchísimos conflictos porque es evidente que nosotros que hemos declarado al país valenciano libre de incineradoras y hemos revertido todo lo que era el proceso de construcción de nuevas incineradoras porque básicamente plantearse el tema de incineradoras al lado de una política razonable de residuos es absolutamente incompatible porque no hay nada que desincentive más una política, incluso a nivel personal, de gestión de residuos mínimamente sostenible, si hay una política de construcción de incineradoras. Porque si a ti lo que te dicen es que todo lo que se genera se quema, luego cómo te van a ti a hacer pedagogía para que tengas un mínimo comportamiento. En fin, es una cuestión que es a larga de discutir y que no me quiero alargar, quiero ser de los más obedientes en el control del tiempo. Pero sí que tenemos problemas en el tema de las incineradoras porque es cierto que para la administración y nosotros tenemos que hacer una especie de desencaje de las dos grandes cementeras que tenemos que razonablemente, es decir, sinceramente las estamos utilizando como incineradoras en B, es decir, nosotros hemos echado para atrás las producciones de incineradoras, hemos puesto en marcha políticas alternativas, pero a día de hoy, después de un año de gestión en la administración de la Generalitat, nosotros no podemos dejar que, por ejemplo, las 290.000 toneladas de residuos que se queman cada año en la cementera de Buñol, o sea que está al lado de donde se hace la tomatina, pues que se dejen de quemar, porque lo podremos hacer, podemos ir reduciendo, ahora tenemos que revisar la evaluación mental integrada este próximo año y tenemos que hacer una revisión para que como mínimo todo el tema peligroso sí que se reduzca muchísimo, pero es decir, no vamos a poder pasar de todo a nada porque para eso necesitan las instalaciones que en estos momentos no tenemos. Bueno, dicho todo esto, como preámbulo, el Gobierno de la Generalitat tiene, digamos, dos departamentos que son básicamente los que se encargan de los temas que aquí nos ocupan, o del tema ligado a la economía circular, por una parte está la Consellería de Economía Sostenible y por otra está, digamos, en temas relacionados que serían los que me afectan a mí, que es el tema de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente, que sería, digamos, la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, se divide en dos, agricultura por un lado, medio ambiente por el otro, nosotros estamos en medio ambiente. Entonces yo quiero aquí apuntar, digamos, lo que es nuestro proyecto estrella, que yo creo que nos está haciendo famosos a nivel del Estado español y más allá, que es el tema del SDDR y un iniciativa que queremos poner en marcha, y una cosa que en España no existe y que parece una cuestión menor, una cuestión sencilla, pero que no es una cuestión menor ni es una cuestión sencilla. Cuentan que Jürgen Trittin, que era el ministro alemán que hace poco más de diez años puso en marcha el sistema de devolución y retorno, que no es otra cosa, digo por si alguien, supongo que no lo habrá, pero por si acaso, es decir, que es volver a lo del devolver el casco, para entenderlo, es un poco más sofisticado, pero poco en nuestro caso es, lo que nos planteamos es que sobre cuatro tipos de bebidas, que son aguas, cervezas, zumos y refrescos, que es lo que se consume en el exterior, básicamente, en los formatos de vidrio, lata, tetrabrick y PET, plástico, sobre esos tipos de envases y en ese formato, digamos, la compra del envase, la compra de la bebida, tenga un depósito de diez céntimos que se recupera en el momento que se recoge. Hasta aquí todo muy sencillo. Pero eso lo que supone es, digamos, sacar del circuito aproximadamente el 20% de los residuos que se producen en el país valenciano. El 20%. De los residuos, no de los orgánicos, sino de los residuos, básicamente, que gestionan los SIG, los servicios integrados de gestión, para atendernos ecoembes, ecovidrio y todo ese tipo de empresas sin afán de lucro, que tienen sus consejos de administración a la Coca-Cola, a Carrefour, a Corte Inglés, a Mercadona, a Pepsi Cola, a L'Oreal, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en ese proceso estamos. Nos parece que es básico conseguir eso. En el país valenciano se generan cada día, cada día, siete millones de envases, de esas características que yo he dicho, siete millones de envases, de los cuales solo dos van a los contenedores que corresponden. Es decir, ecoembes, la empresa sin afán de lucro, cobra por siete millones de envases, pero luego a los ayuntamientos solo les paga por dos millones de envases. Con lo cual, cinco millones de envases cada día, digamos que va a la bolsa solidaria de una empresa sin afán de lucro, ¿no? Entonces, eso suponen aproximadamente, me había hecho la suma para decirlo, eso suponen que cada año en el país valenciano, mil ochocientos veinticinco, mil ochocientos veinticinco millones de envases van o a vertedero o sobre todo a las cunetas, a las playas, a todo ese tipo de sitio, no a las carreteras, a las plazas. Pero, el problema que nos encontramos es que, frente a una administración pequeñita, y eso es también lo de la simbiosis industrial, a mí me ha recordado que es muy importante que tengamos también simbiosis política, y que todas las administraciones con simbiosis insensibilidad respecto de esto seamos capaces de trabajar en conjunto, porque en el momento que abramos, digamos, una fisura, todo lo demás tendrá el trabajo muy sencillo. Nosotros somos un poco el hermano mayor que ha de romper el poder salir hasta las dos de la madrugada y no hasta las doce que te dicen los padres. En un segundo, nosotros somos ese, nosotros somos el hermano mayor. Entonces, lo queremos hacer, pero es muy complejo, y os voy a poner solo un ejemplo, yo le preguntaba a Flores si no había aquí mucha prensa, porque no sabía si tenía que decir lo que voy a decir ahora, pero si no lo voy a decir ya aquí. Nosotros, el pacto de gobierno que tenemos, a ver, el país valenciano es un poco complejo en todo, también en geometría política, y, digamos, Vers Equo, que es el partido nuestro allí, está dentro de Compromís, y Compromís forma parte del gobierno del Botánico, junto con el Partido Socialista, y nos apoya desde fuera Podemos. Entonces, nuestro socio de gobierno, el Partido Socialista, que son gente que está muy bien, y que, digamos, sobre... digamos, para transitar el camino ya, digamos, abierto, de alguna manera, se transita con ellos muy bien, pero el camino abierto. En el momento que se quieren hacer cosas que, de alguna manera, se salen del camino abierto, y se van un poquito a los lados, porque nosotros consideramos que tampoco estamos haciendo aquí la revolución, no estamos quitando la ECOEMES todo el proceso, no estamos quitando... estamos quitando solo una parte de su monopolio, en ese momento, las cosas se tuercen. Para que os hagáis una idea, la semana que viene, hay debate del Estado de la Comunidad, digamoslo así, debate de política general, y al día siguiente se votan las resoluciones, las propuestas de resolución. Los partidos que dan apoyo al gobierno, de buen rollo siempre, ¿no? han hecho... hemos hecho más de 100 proposiciones de resolución. Una de ellas es la puesta en marcha del SDDR para resumir. Una, luego hay 112 o 113 más. Solo en una, el Partido Socialista ha dicho que no la ve clara, y que igual se tendría que modificar, matizar o tocar, ¿no? Bueno, pues es la de SDDR, ¿no? Mira si hay cosas, mira si hay cosas en toda una política, ¿no? de cuestiones de cultura, cuestiones de sanidad, cuestiones de educación, cuestiones de dependencia, pues la única cosa, la única cosa donde ha pasado ha sido en este campo. Entonces, esta es la realidad que tenemos, nos parece importantísimo hacer esto, nos parece importantísimo que 5 millones de envases que cada día van a contaminar el medio ambiente de una manera absolutamente indiscutible, y que además generan la necesidad de continuar la necesidad de continuar escarbando para sacar aluminio, para hacer nuevas latas, o escarbando para sacar petróleo, para hacer nuevas botellas de plástico, pues no se tengan que, no se tengan que escarbar en un sitio, en un otro, y se puedan, se puedan reciclar, porque además, ese proceso es la puerta abierta para que se genere una logística inversa en todo lo que es el comercio valenciano, que después es lo que puede dar pie a que no tengamos que conformarnos con reciclar, sino que podamos multiplicar una cosa que se está dividiendo día a día, incluso en el canal Oreca, en el canal de los restaurantes y hoteles, que es el envase reutilizable, cada vez les resulta menos rentable porque cada vez es más difícil la logística inversa solo para ese material, si somos capaces de multiplicar por cuatro el material que la logística inversa tiene que ocuparse de él, es evidente que eso facilitará que se desarrollen muchísimas más empresas en ese campo y por tanto no de pie a solo llevarse material, sino que realmente para reciclar, sino que se pueda reutilizar. Bueno, yo creo que lo dejo aquí, no sé si me he pasado mucho o no, así que... Bien, buena semblanza desde la autonomía en lo que se puede hacer y la dificultad que hay para enfrentar para enfrentar los lobbies de la empresa con mucha fuerza. Pero en ello estamos, seguro que esa brecha se acaba abriendo. A continuación, el último ponente que es Ramón Linaza, representa la administración local. es actualmente, aparte de coportavoz de Ecomadrid, consejero técnico del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, con la responsabilidad tan grande que ello tiene, porque en el Ayuntamiento de Madrid y en su área de medio ambiente que se encarga de tantísimas cosas, tanto parques, jardines, residuos, limpieza, son muchos ámbitos que afectan directamente al ciudadano muy directamente y con una responsabilidad muy grande. Y sabemos que estáis iniciando iniciativas muy potentes, interesantes, que queremos que se repliquen en otros muchos municipios. Explícanoslo, Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, disculpar a Inés, que le hubiera gustado estar hoy aquí, pero la gestión del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid es muy compleja. Inés tiene ya una edad, hay días que no come, días que no duerme, acerca 14 horas de viaje para estar 3 horas aquí, cuando mañana tiene una rueda de prensa para presentar la semana de la movilidad, pues al final valoramos que era un coste demasiado alto y bueno, pues yo me ofrecía sustituirla porque al final acabó hace más de un año que mi trabajo consiste pues en representar a Inés y atender muchas solicitudes que ya pues no puede porque el día es limitado. Bueno, yo quería empezar diciendo que a pesar del panorama que ha pintado Floren en cuanto al paquete de economía circular de la Unión Europea es poco ambicioso, para un ayuntamiento como el de Madrid cumplir los objetivos que marca el paquete de economía circular de la Unión Europea es un reto y es un reto difícil. En Europa perdemos, se calcula que perdemos unos 600 millones de toneladas al año de materiales contenidos en los residuos y el porcentaje de reciclaje o de preparación para el reciclaje está en torno al 40%. En Madrid estamos en torno al 27%. Es decir, en cuanto al diagnóstico, la gestión de los residuos en Madrid yo diría que es muy cara y muy poco eficiente. hay lugares de Europa donde han alcanzado porcentajes entre el 80 y el 85%. Yo estuve en Milán y Treviso con Zero Waste Euro la red europea de residuos cero en la comarca de Treviso unos 32 ayuntamientos se han unido en una mancomunidad con una empresa pública que gestiona los residuos y tienen esa tasa tan alta de un 80 o 85% de recuperación de materiales. ¿Por qué han conseguido eso? Bueno, ahí me decían es que hace unos años hubo un movimiento social de oposición al proyecto de construir dos incineradoras las incineradoras no llegaron a construirse algo había que hacer con los residuos pues lo que hicieron fue ver cómo podían reciclar los residuos. En Madrid tendríamos el camino inverso en Madrid tenemos el parque tecnológico de Valdeningóme donde se gestiona de forma centralizada el millón doscientas mil toneladas anuales que produce la ciudad una parte va a vertedero una parte va a incineradora nos gustaría estratégicamente que llegara el día en que la incineradora se pudiera cerrar por los problemas que crea cuando toda se lleva a Leningómez pues el funcionario que guía la visita me acuerdo que decía bueno nosotros no incineramos lo que hacemos es valoración energética bueno es un es un eufemismo realmente la realidad es que el objetivo de la Unión Europea para 2020 es reducir la generación de residuos en un 20% y llegar a un 50% de porcentaje de preparación para el reciclaje ¿cómo se hace esto? Zero Waste Euro plantea que el primer hito en esa estrategia hacia el residuo cero es un objetivo tendencial el residuo cero no o sea es hacia donde vas siempre va a quedar una fracción resto el primer hito como decía es la recogida selectiva de la fracción orgánica ¿por qué? bueno pues el cubo de basura doméstico o la suma de los cubos si ya separamos la fracción orgánica es cerca de la mitad 40% es la fracción orgánica en Madrid ahora se separan bueno tenemos los contenedores en la calle de papel cartón y de vidrio y domiciliariamente hay dos fracciones la fracción en base el cubo amarillo y la fracción resto donde va mezclada la fracción orgánica con todo lo demás si se separa pero en la práctica la fracción envase digamos que tiene un 50% de impropios que no son envases la fracción resto pues un 50% sería orgánico y un 50% otra cosa ¿no? si se recoge selectivamente Zero Waste Europe estima que se pueden alcanzar porcentajes de un 60-65% de reciclado eso es lo que han conseguido en Milán por ejemplo donde es la primera gran ciudad europea que ha introducido la recogida selectiva de de la fracción orgánica con bastante éxito y y y y aceptación por lo tanto nosotros en Madrid para pasar del 27% a ese 50% que existe la Unión Europea para 2020 no digamos ya al 65% para 2030 pues este es uno de los grandes retos que tenemos ¿no? ¿cómo lo vamos a hacer? bueno en primer lugar estamos preparando un plan de prevención de residuos en el que contemplaremos no solo la fracción orgánica sino todas las fracciones la mejora de la gestión de puntos limpios la datos es una red que es insuficiente y bueno pues el resto de fracciones ¿no? el 1 de noviembre comienza el nuevo contrato de recogida de de residuos que hemos tenido que licitar inicialmente el área pues empezó un expediente para poder tener una empresa pública de servicios ambientales pero por las restricciones del Ministerio de Hacienda etcétera etcétera no tenemos esa empresa pública además el servicio de recogida de residuos es muy complejo nunca lo ha gestionado el ayuntamiento tiene 2.000 trabajadores bueno para garantizar el servicio que es lo primero pues había que licitar el contrato este contrato contempla la introducción progresiva de la recogida selectiva de la fracción orgánica o la legislatura de tal manera que a partir del 1 de noviembre de este año se empezaría ya la recogida selectiva en el sector comercial se va a recoger selectivamente la fracción orgánica pero también se va a recoger en el sector comercial papel, cartón y vidrio de forma selectiva dentro de un año empezaríamos con 9 proyectos piloto en 9 barrios de diferentes distritos y de distintas tipologías urbanas para testar cómo funciona y a partir de noviembre de 2018 extenderíamos la recogida selectiva a toda la ciudad paralelamente obviamente Valdemingómez tendrá que adaptarse a esa situación actualmente en en Valdemingómez en las grandes de separación se recoge una parte de la fracción orgánica pero solo una parte porque parte de los orgánicos son rechazados porque el proceso de separación por ejemplo me ha contado una naranja rueda y va rachando y además eso que queda que es con un proceso de filtrado las partículas más finas esa materia orgánica permite hacer algo que técnicamente y legalmente se llama material biostabilizado es decir no se puede considerar compost porque la cantidad de impropios metales pesados etc pues hace que no tenga uso como fertilizante ahora mismo eso se lleva a Castilla-La Mancha olivares y viñedos pero ya habrá momentos que no se podrá llevar a ningún sitio y simplemente irá a vertedero y bueno pero única ventaja es que está bioestabilizado al recoger la fracción orgánica que es más selectiva eso permite hacer un compost que tiene aprovechamiento agrícola esto es un enorme reto porque supone un cambio de cultura en la ciudad Madrid es una ciudad que está muy mal acostumbrada se recoge la basura todos los días del año excepto año nuevo y navidad lo cual es un lujo en muchísimas ciudades europeas donde hay fracciones que se recogen una vez a la semana bueno entre guiso recuerdo que la fracción resto ellos tienen una tasa global de residuos y luego tienen lo que se llama el pago por producido es decir un pago variable que se aplica a la fracción resto lo que ya no puede reciclar lo que no va a ir al reciclaje pues paga según lo que sea y comentaban esto se recoge cada 15 días pero en la práctica pues puede ser cada tres semanas o cada mes porque la gente lógicamente para no pagar esa tasa variable pues procura sacar las mínimas veces posibles el cubo de la fracción resto bueno paralelamente hemos iniciado un proyecto piloto de agrocompostaje y los invito a participar en el taller que tenemos esta tarde en que hablaremos de este tema el agrocompostaje lo que supone es compostar los residuos orgánicos en una explotación agrícola para utilizar el compor resultante en esa explotación agrícola esto es una es una gota de agua en medio de la Oceana este crédito piloto que empezó en marzo pues hemos gestionado 17 toneladas de residuos orgánicos más o menos la fracción orgánica en Madrid estaría unas 400 mil toneladas pero ha tenido una enorme repercusión mediática y además tiene un enorme valor en ese proceso de cambio de cómo vemos los residuos y cómo los tratamos han participado colegios comedores escolares dos mercados municipales dos nodos de recogida en los huertos urbanos y cuatro fincas situadas entre 18 y 32 kilómetros de Madrid donde se han reciclado esos residuos en el plan de residuos pretendemos tener una línea de trabajo que comente el compostaje comunitario y el agro compostaje ¿cuánto vamos a llegar a tratar de la fracción orgánica con ese modelo? pues muy poco un 5% en el mejor de los casos pero tiene un valor porque forma parte del cambio cultural y de la misma manera que ahora tenemos una red de huertos urbanos pues yo espero que en unos años tengamos también una red de nodos de compostaje comunitario vamos a iniciar uno ahora en el distrito de Hortaleza los cambios son complicados porque el distrito no tiene competencias para gestionar los residuos y por otro lado el área lo que tiene que abordar es la gestión del conjunto de los residuos entre estos proyectos pues son cositas pequeñas pero cositas que son muy importantes en todo este proceso de cambio también hemos suscrito el pacto de Milán por un sistema agroalimentario sostenible y bueno pues también ahí estamos trabajando no solamente con el tema de la gestión de residuos sino también con el tema de los alimentos de reducir los alimentos que se tiran de fomentar la agroecología etcétera 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 yo entiendo como he dicho antes que es uno de los grandes retos que tiene la ciudad porque implica un cambio de costumbres muy importante con la introducción del quinto contenedor el sistema que vamos a tener en Madrid no es un sistema puerta a puerta en sentido estricto un sistema parecido al que tienen en Milán es decir podríamos llamarlo un sistema de recogida no puerta a puerta sino portal a portal es decir es el cubo de la comunidad de propietarios donde se recogen los residuos en cubos pues habrá un cubo marrón para los residuos orgánicos aparte de los residuos orgánicos obviamente hay otras fracciones en las que tenemos que mejorar el sistema de papel y vidrio en calle es muy poco efectivo porque mucha gente no recicla con un traje pequeño tenemos el problema de los recogedores informales que sacan el cartón además esos contenedores en la calle son un punto de atracción de residuos que mucha gente no lo sé mete una bolsa de botes de cerveza dentro del contenedor del cartón junto a los contenedores te puedes encontrar muebles colchones bolsas de basura etcétera que es uno que es uno de los grandes retos que tenemos pues tiene contemplado también la mejora de la gestión de puntos limpios tenemos una red de puntos limpios que es claramente insuficiente y fracciones específicas como es los residuos de aparatos electrónicos eléctricos y electrónicos los residuos de construcción y demolición la madera etcétera etcétera en la jerarquía de residuos cuando hablamos de las tres R's reducir reutilizar reciclar pues podemos decir que en reducir no hemos hecho prácticamente nada se ha reducido la reducción de la producción de residuos en los últimos años como consecuencia de la crisis pero no ha habido medidas para reducir la producción de residuos en la reutilización se ha trabajado poco esa es una línea de trabajo que es necesaria impulsar con talleres de reparación y de reutilización por ejemplo en Madrid en la red de huertos urbanos se han aprovechado los bancos que se quitaban de la calle para esa madera utilizar los huertos urbanos para otro uso para bancales o meses de trabajo etcétera la reutilización va en dos líneas reparar pero también utilizar un material o un elemento determinado para un uso distinto y la tercera R el reciflaje como decía antes estamos en un porcentaje bajo de un 26% y necesitamos escalarlo para llegar al objetivo del 50% en 2020 bueno yo os invito a quienes estéis interesados al taller que tenemos esta tarde en que hablaremos del proyecto Madrid agrocomposta y bueno únicamente decir obviamente una gran ciudad como Madrid con 3.600.000 habitantes y la cantidad de residuos que produce tiene una enorme complejidad pero pues en otros contextos y si puede haber modelos muy efectivos como el que os he comentado de de Treviso en donde resulta más fácil hacer una gestión de los residuos más próxima al territorio más eficiente y con una recogida selectiva mucho más elaborada y muchas gracias una vez que ya tenemos la versión que nos han dado desde los distintos ámbitos desde las distintas instituciones abrimos el debate a la participación tenemos un poco más de 20 20 minutos 30 si la curamos y cuanto cuanto más rápido y eficaces seamos haciendo preguntas más resolutivos seré por ahí micrófono de sala no hay alguien que bueno vamos a empezar de todo María una organización de así antes antes de una pregunta dos comentarios una a Florian y una a Julián su frayde una organización de protección ambiental justo el 8 de noviembre se van a comentar a finalizar presentar la enmienda por el paquete de economía circular nosotros junto con otras organizaciones como Justo Terweiss o Amigos de la Tierra hemos presentado un documento porque una eurodiputada italiana hizo una propuesta de reducir un 30% en el 2030 al 50% en el 2030 disculpad la basura marina lo que pedimos como organización es que esta solicitud no vea que ser voluntaria sea vinculante y que se pueda reducir a el 2025 o sea poder un poco apretar un poco más entonces como organización tenemos todos los documentos nos gustaría que obviamente por parte de Ecoverde Copomés pueda haber el apoyo y por su ya simplemente esta tarde tendré una intervención como plataforma de retorno porque nosotros somos parte de retorno agradecer el trabajo que estoy haciendo porque tú has hablado un poco por encima de la problemática pero dijimos que hay un poco una guerra que se juega a golpe también de prensa entonces explicar un poco que hay organizaciones que apoyamos eso pero un poco preparar ya que aquí hay que están instituciones y decir que el camino es duro porque el SDR es importante no es una solución una de las soluciones pero yo alcanzarlo bueno tú también después Alejandro y después tú bueno vamos a ver yo quería comentar un poco en mi opinión la gestión empresarial de los residuos y todo este interés mayormente no es por cuestión ecológica yo creo que es más porque se ha descubierto otra fuente de negocio incluido captación de dineros públicos de dineros de los comunes de dineros que son de todos y como además aquí hay un ambiente bueno primero a ver primero gracias por nuestro trabajo segundo mucho respeto hacia opiniones que sean diferentes a la mía y la conciencia de que es muy difícil solucionar estos temas ¿vale? quiero tirar todo esto por delante para no herir a nadie pero y sobre todo a los que os movéis en ayuntamientos a los concejales y gente como es en los ayuntamientos yo quiero daros un toque en el sentido de que se está discutiendo ahora con todo este tema de gestión de residuos y de la eficiencia y la limpieza se está discutiendo mucho en los renos y os estáis olvidando o algunos se están olvidando del papel de lo que tú has dicho hace un momento de los recogedores informales ya les hemos puesto una etiqueta a los pobres de desgraciados gitanos que antes iban a recoger la chatarra les pedimos licencia fiscal o les prohibimos que hagan eso porque no tienen vehículos especiales para llevar la chatarra tatatata les quitamos su medio de negocio su medio de supervivencia su medio de vida y ahora estamos prohibiendo a que los pobres enreden en la basura enreden en los contenedores de basura porque queda feo porque da mala imagen también porque sacan las cosas y las dejas tiradas en el suelo claro que sí porque hay una falta de cultura claro que sí hay muchísimos problemas es cierto pero eso está representando está representando que a los más pobres les estamos quitando un medio de supervivencia esta gente gitanos gente sin papeles emigrantes gente marginal nacional nuestra ¿qué más da? si son todos habitantes del mismo planeta ¿en qué opinión? entonces a ver si esto lo podemos mientras no haya una política una verdadera política social de renta básica que asegure una supervivencia mínima para todo ser humano vamos a acordarnos al gestionar la eficiencia vamos a acordarnos de los pobres gracias soy Carlos de Madrid yo quería decir dos cosillas muy breves una es en relación al SDDR yo también soy miembro de la reforma y creo que lo que está naciendo en el país valenciano es importantísimo que salta bien y creo y sugiero que estaría bien que desde otros organismos de la administración donde estamos gobernando la gestalía o donde somos oposición a nivel autonómico por ejemplo y tal pues hagamos en la próxima temporada digamos iniciativas que popularicen el SDR el sistema de depósito digamos para que sirva de apoyo a la lucha que están teniendo contra ecoerpes en el país valenciano y lo segundo que quería decir es que bueno Florent ha hablado al principio de algo que todo es común y todos estamos de acuerdo que el principio de la jerarquía de residuos es la prevención y la reducción Ramón ha sido muy sincero y ha dicho bueno estamos embarcados en muchas cuestiones muy complicadas y de momento no hemos hecho ninguna iniciativa y tal pero yo quería decir no solo a Ramón sino a todos a todos los que estamos a todos los que están en gobernadores locales o autonómicos que no pueden pasar cuatro años y que nos pregunten que habéis hecho eco en prevención de residuos y que tengamos por respuesta nada o sea que decir que hemos hecho digamos en los programas por ejemplo en el autonómico de Madrid hay propuestas que no nos olvidemos de la prevención Hola buenos días muchas gracias a todos soy Alejandro Sánchez diputado en la Asamblea de Madrid muchas gracias a los participantes de la mesa que ha sido muy interesante lo primero que quería expresar es mi apoyo a Juliá a Ramón a la gente que estáis lidiando con la con la gestión de de residuos en las distintas administraciones intentando impregnar de verde a Pilar que está a mi lado con Fejala en las Palmas la gente que estáis lidiando diariamente con con este tema que es muy duro muy complicado y en el cual hay una falta evidente de cultura en España con respecto con respecto a él y lo segundo que quería hacer era el comentario con respecto al paquete de economía circular yo estoy de acuerdo con Flore que hay una guerra en el significante esto es tan podemita de los significantes y los contenidos los significantes efectivamente como pasó con desarrollo sostenible como ha pasado con tantas palabras buenas que hemos ido acuñando a los ecologistas y que luego la industria capitalismo por así decir pues se ha ido se ha ido apropiando y esto efectivamente pues es una batalla que hay que dar pero yo creo que hay que darla en positivo y hay que y hay que y hay que creo que hay que difundir que particularmente en España donde estamos tremendamente atrasados yo entiendo que el partido verde europeo está formado por mucha gente y claro vengo de un periplo Alemania Holanda Bélgica tal y claro es que no tiene nada que ver o sea España está en otra galaxia si quieres con respecto a cómo se lleva este tema en otros países en tasas de reciclaje en todo también en tasas de incineración por cierto donde pues claro efectivamente en Holanda y en Bélgica no hay no hay verquederos pero es que lo incineran todo lo que no lo que no sirve o sea todo es todo entonces yo sí que quería romper una lanza por el paquete de economía circular porque como yo creo que ha dicho bien Ramón para España el paquete de economía circular supone una oportunidad impresionante de impulsar un cambio de modelo de los residuos en nuestro país en las tasas de reciclaje en las que estamos y en el nivel horroroso de 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 concienciación política por un lado y ciudadana por otro que tenemos en este país el paquete de economía circular supone un impulso impresionante o sea son 5.500 millones de euros de fondos estructurales 650 millones adicionales en Imas de Masí y en eso como en tantas otras cosas eh gobiernos como el de Madrid el de del Partido Popular de Cifuentes u otros estamos seguros que o se empuja mucho desde la oposición para que se acceda a esos fondos y se inicie un cambio de modelo de residuos en nuestro país o si no nos quedaremos a la cola como siempre o sea terminaremos ni siquiera sin pedir el dinero de esos de esos fondos estructurales entonces creo que el paquete de economía circular por supuesto estoy convencido que para países como Alemania Dinamarca etcétera etcétera pues será mejorable manifiestamente mejorable pero que para países como España donde estamos en donde estamos es una oportunidad inmejorable para intentar darle un impulso al cambio de poder con una palabra que había pedido por allí cerramos el primer turno y empezáis a contestar Javi Vázquez trabajo con el equipo de gobierno en Santiago de Compostela dos cosas una hacia Yulia Yulia para ti dos preguntas muy rápidas una ¿crees que desde el ámbito local desde los ayuntamientos o del gobierno de los ayuntamientos locales podemos ayudar desde el ámbito mediático en algún otro sentido en seguir abriendo esa brecha a favor del SSR y otra ¿crees que esa negociación al final en los medios o conflicto que estáis abriendo con ECOEMBES le da oportunidad a los municipios de mejorar la negociación bilateral para mejorar los ingresos es decir las condiciones del convenio en cuanto a recogida en bases ligeros y en cuanto a Ramón me preocupa Ramón el porcentaje que has comentado con respecto a compostaje comunitario nosotros ahora mismo estamos con el desarrollo del nuevo modelo de residuos en la ciudad y el foco central del tratamiento es compostaje comunitario sobreviendo de experiencias cercanas insisto Santiago de Compostela en nuestro caso vemos experiencias en Ayariz un pueblo gorense de 20.000 personas donde está extendido en toda la ciudad o Diputación de Pontevedra donde lo está extendido por toda la provincia el porcentaje comunitario porque en Madrid hablas del 5% como un porcentaje muy elevado de un porcentaje comunitario me preocupa que sea tan bajo no sé si algo que no veamos nosotros si podemos hablarlo luego te lo agradezco gracias cuando hablabas me he dado cuenta de que antes había empezado una quería contar una historia y me he quedado a medias lo del ministro alemán que había puesto en marcha esto Jürgen Trittin Jürgen Trittin dijo que desde los pisos de Nuremberg no había habido en Alemania nada que generara tanta tensión y tanta atención informativa como la puesta en marcha del SDDR es decir que en fin y mira han pasado cosas en Alemania desde el curso de la Segunda Guerra Mundial entonces sí que es verdad que la lucha es muy dura pero yo creo que un poco en la línea de lo que hablábamos aquí también lo que ha apuntado a Flore yo creo que nosotros estamos donde estamos para eso es decir nosotros tenemos una ocasión es decir en Valencia nos pensábamos que el Partido Popular estaba pintado a broche es decir que no se iba a mover nunca que no era una cosa que se pudiera modificar sino que estaba pintado a broche y ahora estamos nosotros en el sitio donde estaba Rita Barberá donde estaban los de los billetes y toda esa historia estamos nosotros entonces nosotros tenemos que aprovechar no sabemos lo que nos va a durar igual veremos si somos áviles veremos si somos capaces de hacerle entender a la gente que digamos que somos los suyos y que los últimos resultados de las elecciones generales primera edición segunda edición no es como para tirar cohetes pero bueno yo creo que podemos revertir la situación y podemos estar más años pero los que estemos tenemos que tenemos que hacer este trabajo porque no lo va a hacer nadie como nosotros entonces contestando a las preguntas que 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 decías una de las cosas que hemos conseguido en Valencia también es que muchísimos ayuntamientos pero muchísimos y muchísimos ya incluyendo el de Valencia incluyendo el de Alicante incluyendo el de Castellón hayan hecho mociones donde se pide la puesta en marcha del SRDR entonces yo creo que eso a nosotros nos da muchísima fuerza y creo que como manera desde los ayuntamientos de poner de alguna manera en 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 marcha ¿no? el proceso este de 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 arrancada yo creo que eso es lo que se puede hacer desde los ayuntamientos porque luego sí que es verdad que la gestión de los residuos es muy importante la que se haga a nivel municipal pero digamos y está relacionado pero no afectaría directamente y luego en cuanto al tema de la negociación yo quiero poner dos ejemplos me parecen básicos para poder explicar eso cuando nosotros la primera reunión que tuvimos con ECOEMBES porque esto ha sido como una especie esto realmente es una guerra es decir ECOEMBES era no controlo muy bien como sea pero ECOEMBES era como la la artillería y luego nos ha venido la infantería que lo que van haciendo entonces la primera reunión que hicimos nosotros con ECOEMBES le decimos dos cosas que ellos están dando unas tasas de reciclado del 25% cuando ellos dicen que dan el 74,8 y que los ayuntamientos les tendrían que pagar 20 valencianos en total les tendrían que pagar 24 millones anuales cuando solo les dan cuatro nos dicen que metimos en las dos cosas en las dos cosas a los dos días recibimos una carta y la reunión acaba fatal es fatal recibimos una carta donde ECOEMBES nos dice lo digo por la importancia que tiene para los ayuntamientos lo que voy a decir donde nos dice dos cosas ECOEMBES nos dice que si nosotros echamos para atrás nuestra nuestra cosa rara que es una nuestra cosa rara es tan rara que al mismo tiempo hunde la economía valenciana y no sirve para nada porque afecta a muy pocos residuos es decir estamos en esta especie de esquizofrenia nos dicen que lo que nosotros hacemos no sirve para nada pero nos dicen también que vamos a hundir la economía valenciana entonces nos dicen que si dejamos esa 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 alucinación ellos nos garantizan un plan que va a doblar los resultados que ellos ofrecen en el reticlaje claro 74,8% nos ofrecen doblados eso es imposible tendrá que ver igual que nosotros decíamos tenemos razón cuando decimos que no llega en el 25 y luego la otra cosa que nos dicen es que con ese plan los ayuntamientos valencianos pasarían de cobrar 4 millones anuales a cobrar 21 con lo cual demuestra que realmente a los ayuntamientos se les está robando a manos llenas porque es evidente que ellos cobran porque lo he dicho antes por 7 millones de envases y a los ayuntamientos les pagan por 2 y de los ayuntamientos que ya han pagado a través del punto verde todos los envases sobre 5 millones tienen que volver a pagar la recogida que teóricamente tendría que hacer el Coembes y realmente la Coca-Cola no serían los ovatos que son los que se responsabilizan de la gestión de los envases que ponen en el mercado esa es la historia y acabo con una sola cosa lo digo por lo de la artillería y la infantería eso en la fase Coembes nosotros ya con heridas pero ya la hemos superado es decir la última persona que estuvo en mi despacho fue un señor que se llama José María Bonmatí que es el presidente de AECOC que yo cuando vi y lo decía antes a Carlos y yo dudaba incluso en la cifra pero no es esa que es el presidente de la agrupación de los grandes distribuidores que van desde Carrefour a Coca-Cola que facturan 280.000 millones anuales ¿vale? entonces y ahora son eso los que están en nuestros despachos y los que están en los despachos del presidente de la Generalitat diciendo que vamos a hundir la economía ¿están contestadas todas las preguntas? Sí, bueno muy brevemente sobre los recojadores informales yo trae la razón a mí me presentaron un proyecto que lo que pretendía era insertar de alguna manera en la economía a esos recojadores informales que en Madrid fundamentalmente son rumanos de etnia gitana que se meten dentro del contenidor sacan el cartón y lo gestionan y traté de moverlo y no paso de ahí el director general del IPD de residuos consideraba que eso simplemente es un delito es decir estos señores lo que están haciendo es robar un recurso del ayuntamiento bueno podríamos discutir mucho sobre el tema pero yo diría que es un objetivo loable interesante veo muy complicado cómo aterrizarlo y ahorro la práctica sobre el SDDR que no he dicho nada para mí es una punta de lanza y una referencia a lo que está haciendo la comunidad valenciana el SDDR puedes implantarlo en una isla en una comunidad autónoma lo ideal sería implantarlo a nivel estatal un municipio pues no no lo puede hacer y nos encontramos aquí pues con los convenios que hay con ECOEMBES ellos están muy a gusto con el sistema actual les va muy bien y al cabo gestionan lo que es la nata de los envases lo que tiene más valor lo que les interesa y entienden que con el cambio de sistema dejarían de gestionar esto lo cual no es cierto porque cuando se pide que se implante el SDDR no estamos diciendo que no pueda ser ECOEMBES quien lo haga ellos podrían hacerlo lo que queremos es que la lata de cerveza tenga un valor de 5 céntimos o de 10 céntimos de tal manera que ninguna lata va a quedar abandonada porque aunque tú como usuario en un momento dado la tires siempre va a haber alguien que la va a recoger porque tiene un valor como yo recuerdo en mi infancia pues llevábamos los periódicos y sacábamos cuatro perras de ese papel y con esto pasa exactamente lo mismo y es obvio y evidente que el SDDR tiene una tasa de recuperación muchísimo más alta que lo que se está haciendo en este momento bueno debemos saber si en el plan de residuos somos capaces al menos de meter una referencia al SDDR como objetivo estratégico y luego el compostaje en Austria hay un la fracción orgánica se trata a través del agro compostaje el compostaje es como un 60% es decir es una parte muy alta de la fracción orgánica la que se trata así ¿por qué? bueno pues va a explotaciones agropecuarias donde hay también ganadería que aportan el estiércol que permite elaborar un compost el 5% que he dicho es algo es una estimación no lo sé no tengo ni idea podrá ser menos podrá ser más no lo sé es complicado que sea mucho por el enorme volumen que tiene la fracción orgánica en Madrid es algo de 400.000 toneladas porque tampoco hay una economía agraria en el entorno de Madrid en la bioregión de Madrid que pueda asumir eso ahora hemos empezado con este proyecto de cuatro pequeñas granjas pues veremos a ver si somos capaces de escalarlo porque obviamente tiene un interés no solamente en la gestión del residuo sino también para fomentar la la agricultura en Madrid tenemos todas las vegas donde ahí se podría se podría hacer mucho pero bueno hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la fracción orgánica está la fracción vegetal de poda y residuos de poda y jardinería que hay que gestionar separadamente el conjunto de la fracción orgánica porque es más barato gestionar esa fracción y que lo lógico sería gestionarlo en el lugar donde se produce es decir que cada parque cada jardín fuera capaz de compostar esa fracción vegetal que luego a su vez puede servir tanto para reintegrarla en el propio terreno como mulching como acolchado como para utilizarla como estructurante cuando composta los residuos orgánicos necesitas un estructurante que es precisamente esa fracción vegetal en Madrid tenemos una planta que funciona muy bien en Vigas Caliente donde se recicla ese residuo de poda y jardinería pero está 50% de su capacidad y solamente recibe residuos municipales es decir una gran parte de esa fracción vegetal va a donde Mingómez y en definitivamente va a vertedero o incineración lo cual es una absoluta barbaridad son cosas que habrá que ir cambiando y desgraciadamente una administración como la de Madrid los cambios son lentos complicados pero bueno no debemos de perder los objetivos estratégicos que es para lo que estamos ¿alguno más queríais hacer algún comentario o damos la voz que ya estamos vamos fuera de tiempo imagino que queréis que conteste las preguntas sobre el paquete o sobre lo que decías las enmiendas que se dan profesor que ha dejado estas preguntas europeas lo primero decirte que lo que planteas es la enmienda que hace la compañera italiana no sé quién es en ese caso del 50% de 2025 ya es la propuesta del Parlamento Europeo ya es vamos ya estamos de acuerdo con esto todos los grupos parlamentarios entonces aquí está la lucha vamos a aceptar lo que dice la Comisión Europea nosotros vamos a poner el 50% de reducción de la basura marina en 2025 pero bueno si tú quieres mandarnos de nuevo las enmiendas las propuestas que hacéis las podéis mandar a través de mí por ejemplo que me imagino que los compañeros ya la tienen pero bueno porque está Frens of Díaz Frens de la Tierra a nivel europeo con su oficina pero bueno aquí estoy y me puedes mandar y yo lo reenvío luego sobre todo lo que decías Alejandro yo creo que aquí tenemos que ver los tiempos por supuesto cualquier paquete de medidas de la sección de circulación de Europa es el mejor que tenemos en España por supuesto pero ahora mismo no estamos en esta fase estamos en la fase de negociación sobre todo de enmiendas en el Parlamento Europeo para ver cómo podemos mejorar lo que está preguntando y diciendo la Comisión Europea es una lucha de poder entre ellos y nosotros y un nivel de ambición porque también tienes que ver que no va a ser lo mismo que salga el paquete de medidas de la Comisión Europea o el paquete de medidas enmendado por el Parlamento Europeo porque no es lo mismo incluso para ti por ejemplo la zona de Madrid y para vosotros que estáis a nivel local y para ti en Valencia tener algo obligatorio o denogatorio no va a ser lo mismo un objetivo de 30% de reducción obligatorio para 2030 que un objetivo flojo de 10% no obligatorio incluso para nosotros entonces ahora mismo estamos en la fase de presión política y social para conseguir que el paquete que salga a finales de los años que viene sea el más fuerte posible entonces yo creo que como cargos públicos tanto en la Unión Europea como en el local tenemos que poner máximo énfasis en esto y conseguir que sea lo más ambicioso posible y luego aplicaremos lo que haya porque para nosotros será mejor de lo que hay ahora mismo y vosotros lo que decías yo creo que has apuntado a una cosa muy importante al final estás diciendo que no existe ningún tema estrictamente ambiental o estrictamente social estrictamente intervinculado y eso nos estamos viendo entonces hay muchísimas respuestas aquí a la Unión ha empezado que tenés toda la razón la renta básica es una de esas respuestas yo creo que lo tenemos clarísimo en eco por este lado apoyando la renta básica porque me habían dicho es un tema muy importante cualquier persona por ser un ser humano tiene derecho a una vida digna la renta básica contesta a esto y además a nivel muy práctico eficiente ahora mismo tenemos que sumencionar de una forma u otra las actividades que no se consideran como productivas dentro del mercado productivo y también la renta básica es una forma de hacerlo entonces yo tengo toda la razón y aquí yo creo que vas a tener el apoyo de hoy con ese sentido que vamos a poner la renta básica como importantísimo para conseguir la justicia social y la justicia indiental vamos a ir cerrando porque se acaba el tiempo no hay tiempo para muchas más preguntas una última aportación no es una pregunta es para Ramón y para los compañeros y compañeras de Madrid que estáis poniendo en marcha un sistema de residuos que incluye el sistema retorna que incluye el tema del compostaje comunitario bueno creo que todas sabéis aquí que en Euskadi hemos vivido pues la experiencia ya tenemos una experiencia de conflicto político por el tema de los residuos llevado a su máxima expresión llevado a la calle confrontaciones entre vecinos dentro de los pueblos cadáveres políticos ha cabido de todo en este camino entonces una recomendación que estéis con nosotras porque tenemos bastante experiencia en el orden en el que hay que implantar todo un sistema sostenible de residuos porque en Euskadi se han hecho las cosas de manera desordenada y esto ha sido la excusa de la oposición para tumbar políticamente al partido que estaba gobernando vale entonces es un tema super peleagudo que os puede traer un montón de consecuencias a nivel de de presión de la oposición y es muy importante el orden en el que se hacen las cosas desde el principio vale muy bien pues con esa recomendación además nos quedamos porque es muy interesante el tema desde luego no se acaba aquí tiene que tener un recorrido muy importante de todos los ámbitos pero bueno nosotros los vamos a dejar aquí de momento y tengo que 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 los si que oli son que ni Gracias.